Hello mi gente bonita, bienvenidos una vez más a este canal. Ayer en Estados Unidos fue pues a sueto por Unity y pues ustedes saben que he estado un poquito mal de salud. Aprovecho un poquito para descansar ayer. Siento que ya hoy me escucho mejor, me siento un poco mejor. Ya hemos logrado salir de esta tempestad en casa. Creo que ya lo que queda pues es lo último que mi cuerpo está tratando de sacar. Mi hija ya está mejor, tuvo dos días como con fiebre y los que son mamás o papás me sabrán entender que esos son días y momentos complicados. Porque de verdad es que uno lo único que quiere es que ellos estén bien y se olvida uno de sí mismo. Pero gracias a Dios ya estamos de salida. Gracias por sus oraciones, por sus mensajes bonitos, por esas críticas que al mismo tiempo acompañan mensajes de cariño para que mejore mi salud. Les agradezco todos los mensajes, ustedes lo saben. Ahora, en muchos de los comentarios que me han dejado, obviamente me dicen de que por qué seguimos hablando de la casa de los famosos. No solo yo, sino también otros creadores de contenido u otros periodistas. La razón es porque hay muchísimo interés por parte de muchas personas sobre estos temas y porque los ex habitantes siguen dando de qué hablar. Porque los medios de comunicación los siguen buscando para seguir hablando sobre estos temas en los que ya han hablado en otros medios o incluso en sus redes sociales. Como yo les decía en el video anterior, en el que analizaba un poco la entrevista de Lupillo con el Molusco, pues Lupillo no le dijo nada nuevo al Molusco. No dijo nada que no hubiese dicho ya en otro medio de comunicación o en sus propios perfiles o en sus propios lives. Pues lo sabemos. Lo único nuevo que le dijo al Molusco es en relación a lo que ya decíamos, que no va a haber demandas. Eso es lo único nuevo que el Molusco obtuvo de esa entrevista. Ahora, ahorita en Puerto Rico hay un furor muy grande por la casa de los famosos. Entonces, las entrevistas que más se buscan en la isla son con Rodrigo Romé, con Patricia Corsino. Bueno, no con Patricia Corsino, con Cristina Porta, que habló de Patricia Corsino, cosa que voy a comentar un poco más adelante. Y también, obviamente, con Mari Pili, con Lupillo, que lo hizo Molusco fuera de la isla, obviamente. Y, por ejemplo, incluso en Miami están dando entrevistas o va a haber un evento en el que se supone que van a estar hablando sin censura. Clovis, Rodrigo Romé y Ariadna Gutiérrez. Se dice que ese evento no ha vendido suficientes tickets. No lo sé. Eso es lo que se dice. Son los rumores que se comentan en algunas redes sociales. Pero podría entender que el furor o el interés en Miami, por lo menos, sea menor. Porque los exhabitantes han estado hablando sin censura en todos los medios de comunicación en donde se han presentado. Ahora, no ha habido una entrevista cara a cara, por ejemplo, del Molusco con Clovis, necesariamente, o con Ariadna Gutiérrez. Entonces, serían más que todo ellos dos los que podríamos tratar de conocer o ver qué tienen que decir. Sin embargo, uno puede intuir lo que van a contar porque ellos mismos lo han dicho en sus lives. O sea, volvemos a lo mismo. Ellos siguen hablando de lo mismo. Se les sigue preguntando lo mismo. Y es un círculo, un cuento de nunca acabar. Lo único que yo puedo rescatar ahorita es, por ejemplo, la entrevista que le hizo Pamela. Bueno, no es una entrevista como tal, sino una conversación que tuvo Pamela Noa con Cristina Porta, en donde se habló de Patricia Corsino. En su momento, yo no sé si lo dije aquí, pero sí en mis redes sociales, que me llamaba la atención el distanciamiento que se veía de Cristina hacia Patricia durante las galas. A mí me llamaba mucho la atención porque no entendí exactamente qué es lo que estaba pasando. No sabía si es porque Cristina había visto cosas dentro, estando fuera de las conversaciones que Patricia pudo haber sostenido con Pablo o con otros habitantes, en donde a Cristina no la dejaban muy bien. Y en efecto, esto fue lo que pasó. Esto fue lo que Cristina confirmó en su conversación con Pamela. Cristina y Patricia ya no son amigas. Cristina y Pablo sí. ¿Por qué con Patricia no? Porque resulta que cuando Cristina la confrontó, diciéndole, a ver, esto fue lo que tú dijiste, que a mí no me gustó, que a mí me molestó y que siento que no está bien. Pues Patricia, simple y sencillamente, no aceptó la crítica, no aceptó el señalamiento. Muy distinta fue la actitud de Pablo. Y obviamente esto fue lo que generó un distanciamiento entre Cristina y Patricia. Patricia, lamentablemente, no está viviendo un buen momento. En las redes sociales el rechazo hacia ella es masivo. Y en alguna medida no es que, no lo, yo no sé exactamente qué es lo que ha hecho Patricia para que en Puerto Rico no se le quiera. No conozco su background. Lo que puedo yo decir, que es lo que pasó dentro de la Casa de los Famosos, es que teníamos dos Patricias. Una Patricia que hablaba muy bien frente a las cámaras, frente a los posicionamientos. Una Patricia que tiene un buen léxico, que tiene un buen lenguaje, que sabe manejarse de manera elegante. Pero también teníamos una Patricia que buscaba provocar a Maripili y que cambiaba el discurso en frente de Maripili y frente al público y frente a otros habitantes de manera constante. Entonces, ahí es a donde yo cuestionaba mucho el papel de Patricia dentro de la Casa. Porque Patricia, cuando ella entra al reality, ella sabe cómo está Maripili fuera. Ella sabe todo lo bueno que se dice de ella y lo negativo también. Sin embargo, en lugar de que su lectura sobre el fenómeno que estaba haciendo Maripili en Puerto Rico la llevase a tratar de aliarse o a tratar de llevarle más comprensión a Maripili, que ya llevaba meses sintiéndose atacada por sus compañeros, Patricia trata de llevar la atención del público hacia ella, desestimando a Maripili. Entonces, es que es una situación muy complicada y no sé si quieren que entremos en detalle, probablemente no, pero lo quiero decir. Este doble juego fue el que el público de Puerto Rico rechazó, lamentablemente para Patricia. Pero de nuevo, también siento que aquí hay cosas que yo no sé, que tienen más que ver con la imagen de Patricia o con lo que ella haya podido ser en Puerto Rico y que solo el público de ella realmente conoce. Entonces, ahora, saliéndonos de este tema, quiero hablar de una situación bastante particular que está pasando en Top Chef VIP. Alicia Machado, a mi parecer, se está desdibujando dentro de esta competencia. En un principio, el público estaba muy en la labor de apoyar a Alicia, por lo que ya vimos de ella en la Casa de los Famosos y que seguimos viendo en esta competencia, que ella es muy directa, que ella es muy afable, que es muy agradable, pero que también puede ser villana cuando necesita ser villana y que no se deja de nadie. Son cualidades que mucha gente aplaude de Alicia Machado a lo largo de Latinoamérica. Sin embargo, hubo un enfrentamiento con el Puma que le ha valido la crítica no solamente de sus compañeros, sino del público en general. Y es que yo creo que Alicia Machado ha entendido que esta es una competencia en donde no vas a ganar por caerle bien a tus compañeros. No vas a ganar por caerle bien al vecino, no vas a ganar por caerle bien a los jueces, vas a ganar por cocinar bien, vas a ganar por cocinar mejor, vas a ganar por si tienes el mejor sazón. Entonces ha dejado de importarle, caerle bien a los que ya le caía bien. Y el problema es que entre las patas se ha llevado al Puma. Y entonces tienes a una Pati Navidad, que el público ama mucho a Pati Navidad, llorando por esta situación, porque a mí también particularmente me dejó un amargo sabor en la boca. Ver cómo Alicia enfrentaba al Puma, un personaje que le ha tenido mucho cariño a Alicia dentro de esta competencia. Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado, porque puedes ganarte Top Chef VIP y llevarte los 200 mil dólares, pero de nada te puede servir si a la larga vuelves a querer entrar a un proyecto como la casa de los famosos All Stars. Y la gente te recuerda por esta situación en donde jugaste literalmente un doble juego, caer bien al principio para caer muy mal al final. No sé, en una situación que a mí me ha dejado un mal sabor de boca, sí creo que tenemos que respetar a nuestros adultos mayores. Creo que Alicia fue injusta con el Puma, independientemente de lo que muchas personas pueden pensar, creo que hay formas. Yo siempre he dicho, yo soy de las personas que cree que siempre hay formas de decir las cosas y que el respeto es lo que debe de prevalecer. Otra cosa que está llamando mucho la atención y tiene también que ver con este mundo de realities y vamos a lo mismo, los están entrevistando, los están llevando a los programas. Clovis cumplió años y le llevaron a Leska un día antes, estuvo a Leska también en Hoy Día, en donde estuvo promocionando su nueva colección de trajes de baño. Y durante las entrevistas que se realizaron dentro de la cadena, pues ella llegó a decir que ella sí ve a Clovis como padre de sus hijos y que al parecer esta es una relación que va viento en popa y que sí se ven juntos como una familia. La gente sigue diciendo que no les cree. Yo, como les repito, puedo también congeniar con algunas cosas que dice el público porque veo las mismas señales que ustedes ven. Pero también hay que decir que hay que darles tiempo al tiempo. Ellos son una pareja que está optando por ser sumamente pública, que las demostraciones de afecto las hacen posando para las cámaras. Pueden ser verdaderas, pueden no serlas, puede que les funcione, puede que no les funcione. No sabemos, hay que desearles lo mejor. Y bueno, es lo que tenemos a Leska y Clovis, para rato parece. Otra cosa es que, y esto ya es como un tema que a mí me toca porque tiene que ver con la serie de Bridgerton, la tercera temporada. Hay muchas personas que están a disgusto con las escenas que se borraron de la tercera temporada y que por eso están pidiéndole a Netflix y reuniendo firmas para que se puedan sacar esas escenas que se borraron y salgan a la luz. Y se extiendan un poco más los capítulos que ya tenemos. Este es un movimiento que no me parece mal. Ganamos más episodios, si en dado caso lo lograsen hacer. O un especial de las escenas borradas de la serie, no veo por qué no. Ha pasado en otros programas o incluso en películas, cuando se vende el DVD. Entonces, no sé, puede ser, me parece. Lo que no me gusta es cómo han cambiado la historia de dos personajes que no tienen nada que ver con lo que conocimos en los libros de Julia Quinn. Por ejemplo, a Benedict lo convirtieron en un personaje bisexual, cosa que nunca vimos en la serie, perdón, en el libro. No sé entonces qué es lo que nos van a presentar, si en algún momento nos llegan a contar la historia de Benedict con Sophie. Yo ya no sé ni qué esperar de Bridgerton en Netflix. Y luego tampoco me gusta el personaje de Charlotte, que lo han hecho queer, porque el personaje de Michael, que es el mejor amigo del esposo de Charlotte, que se va a morir dentro de dos años según la historia. Por eso ella queda viuda. Y luego se casa con el mejor amigo que es Michael, pues lo han hecho mujeres Micaela. No sé cómo sentirme con respecto a esto, la verdad. Yo no estoy en contra de la comunidad LGBT, es solo que los personajes no nacieron con ese concepto. Entonces, estoy como entre que me disgusta y entre que no sé qué pensar o qué esperar, entre que no sé si ver o no ver. Perdón las siguientes temporadas, porque no sé qué me van a contar. Quiero que me den ustedes su opinión, porque lo estoy diciendo así, como la verdad no sé qué pensar, no sé qué sentir. Y quiero saber qué tienen ustedes que decirme al respecto y que compartir conmigo sobre esta situación. Y bueno, y tenemos la noticia de que Julian Gil ahora formará parte de Telemundo dentro de poco. Y esto no es algo que me saque de, o sea, que me suene nuevo. Después de ver cómo se involucró en opinar sobre la Casa de los Famosos y en apoyar a Maripilli, y también cómo estuve involucrado apoyando la Casa de los Famosos Colombia, puedo entender que incluso puede que veamos a Julian Gil en la Casa de los Famosos All Stars. ¿Quién sabe? No sé. Díganme ustedes. Entonces, y eso, Julia estuvo hablando en la Mesa Caliente sobre su aparición en El Señor de los Cielos, un personaje bastante pequeño, un personaje especial, pero que igual nos muestra cómo Julia está tratando de entrar en el mundo de la actuación. Y habló también de su separación con Rafael Nieves. Lo único que a mí me llama la atención de esta lectura es que mientras Julia habla, Rafael calla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Quién dejó de amar? ¿O por qué se terminó la relación? Es algo que probablemente no vamos a saber de un día para otro, pero aquí les deseamos lo mejor a los dos. Eran una pareja muy bonita, pero solo la vida sabe porque ya sus caminos no están juntos, sino que van por separado. Y de nuevo aquí lo único que nos resta es desearle lo mejor a todos. Esto fue todo. Estos son mis comentarios sobre lo que pasa también alrededor del interés que hay en la Casa de los Famosos. Entiendo que mucha gente ya los tiene hartos, pero hay muchas más personas a los que les genera muchísimo interés lo que los exhabitantes tengan para decir. Incluso tienen a Lupillo comparando que tiene más pistas y más reproducciones su entrevista con el molusco que la derrume con el molusco. Vaya usted a saber en qué va a terminar todo esto. Hasta luego.